hermanos muy buenas noches 15 de diciembre ya se acerca mañana mediante dios iniciamos las novenas hemos preparado todo este tiempo ya llega el señor va a sacarte de la fosa sacarte de la muerte y aquello que no te deja amar alégrate toda esta semana alegrense alegrense gaudete pues lo sentimos no podemos estar tristes ni llorar sino estar un corazón en espera como el anhelo de verlo déjame ver tu rostro grítale déjame ver tu rostro señor significa que que nazca en el corazón para que el amor reine en ti dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hagamos nuestro examen de conciencia pidamos humildemente perdón te invitaba a la confesión que este tiempo estos días puedas acudir a la confesión de los pecados que puedas sacar todo aquello que está ya escondido y que a lo mejor nunca te has atrevido a sacarlo yo te invito a que con el espíritu santo que está dentro de ti esta luz te ayude te dé fuerza y te dé la alegría el dolor del pecado para que te dejes limpiar para que dejes dejes reinar el señor en tu corazón digamos juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cuando acabamos el día te suplicamos señor nos hagas de sentinela y otorgues tu protección que te sintamos contigo sueñe nuestro corazón para cantar tus glores de nuevo al salir el sol el sol danos vida saludable alienta nuestro calor tu claridad ilumine la oscuridad que llegó el sol danos lo padre piadoso por jesucristo el señor que reina con el espíritu santo vivificador amor amén tu claridad ilumine la oscuridad tu claridad ilumine la oscuridad el pecado nos lleva a la oscuridad hermanos por eso que alegría sentir la fuerza del amor de dios que nace y con el salmo 15 ya se nos anuncia la resurrección el grano que brota de la tierra o sea que viene el pan que brota de la tierra es el sepulcro sale resucitado mi carne descansa serena protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi carne descansa serena si has escuchado bien alegría perpetua a tu derecha ahora lo transformas en tu oración permanente la alegría tuya perpetua porque me amas con amor eterno porque tu derecha me salva la derecha es jesucristo por eso será profunda mi alegría todos los días nada me puede separar del amor de cristo nada ni la angustia ni la aflicción ni la persecución ni las crisis ni económicas de salud absolutamente nada hermano hermana nada nos puede separar del amor porque él ha vencido la muerte y dios dice apocalipsis capítulo 21 enjugará las lágrimas de tus ojos maravilloso por eso primera tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 23 te dice que el mismo dios de la paz te consagre totalmente y que todo tu ser alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro señor jesucristo la segunda venida en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo e irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos señor dios nuestro concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por cristo nuestro señor amén como te ayuda hoy la oración en esta noche si ya mañana mediante dios empezamos las novenas que podamos estar con un corazón alegre dispuesto porque el señor ha bajado esas colinas esas soberbias y orgullo pidámosle como la alfombra para que entre el rey el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del señor sea esta noche nuestra fortaleza podemos entrar a reposar en paz demos gracias a dios salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alegrate alegrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros amén feliz noche para todos hermanos nuestra señora san jose rueguen por nosotros amén